¿Sabe qué se me viene a la mente ahorita? Doña Marta ¿Sí se acuerdan de Doña Marta o no? Los tigres, a ver si es cierto que son muy salsas ¿Se acuerdan de Doña Marta? Vino el Pachuca en el 2001 A ganarles una final a los tigres Yo estaba ahí viéndolos, ahí estaba ¿En la primera final? En la primera final En la primera final yo estaba De frente, porque yo trabajaba ahí Viendo Cómo el Pachuca les arrancaba También a ustedes Cómo se silenció el estadio Y fueron dos veces En tu casa Estuve también dos añitos después En diciembre del 2003 Viendo cómo el Pachuca Volvía a ser de las suyas Viendolo yo así De frente, así, así Y vi cuando una señora Se le dejó ir a Calero Calero estaba celebrando y se le dejó ir A hacer Calero por la espalda Lo arañó Y lo empezó a golpear Y la separaron Porque no aguantó Vara la señora De que el Pachuca Y sobre todo Calero Vine a dos Dos veces Sigue en prisión Sigue en prisión doña Marta Si esa señora Se llamó Se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Esa canción es de ¿Quién? Napoleón De Napoleón Bueno Esas Ahorita que dijiste Compadre eso Que se te tiene en la mente El estadio universitario Bueno Esos dos finales Y la señora Marta Dándole a su madre Calero La otra fue la del comandante Del comandante Este Leo El central El central de rayados El 1-0 El 1-0 Que ganamos 1-0 a Tigres Y que les hizo así ¿Te acuerdas? Que les hizo así a la final El comandante Leo Lobardo Lobardo Leo López Ahí tenemos una foto De hecho La portada De nuestro evento Es a Estamos Jorge Sobrevilla Ramiro de Luna Y un servidor Justamente en ese día Fue ese día En esa portería Lo pusimos así En la portería A ver si está La imagen ahí Antes no nos saqueron A patadas Es lo que les voy a decir Antes no nos recortaron Y aquí estamos Pues nos lo jugamos De modo Así Nos trae ¿Algo más Rami? Así Oye Ahorita que me acordé Hablábamos hace un momento De que la afición Del tecnológico La afición de Rayado No es la misma La del tecnológico A la del BBVA Algo se perdió Algo se quebró Algo no se migró Hacia el BBVA Hace Pues que en el 96 La afición de Tigres También estaba En ceros Era cuando Carlos de los Cobos Deshizo El equipo Cuando se fue A segunda división Con el gol De Verdirami Y el gol De Salvador Y a mí me tocó Estar toda esa temporada De Primera A La afición Que reviví Perdón La temporada Que revivió A la afición De Tigres Y que muchos Tigres De ahorita Y que muchos Tigres dicen Que el Tigre mayor Que yo siempre he sido Tigre Es mentira O sea Muchos Tigres Nacieron ese año Si no mal recuerdo Fue el 96 La primera temporada En Primera A La única Que jugaron Los Tigres En Primera A Con un equipazo Que traían Se llevaron de calle Este Es un clásico Esa temporada El clásico Era contra Tigrillo Pero contra Saltillo Era el juego fuerte Y a mí me tocó estar Cuando quedaron campeones Aquí Y me tocó estar No Si fue Corre Caminos Si fue Corre Caminos Este Y que No fue cuando subieron Sino fue la primera temporada La primera vuelta Que quedaron campeones Aquí Me tocó estar En El Vestidor De Los Tigres La única ocasión Que me ha tocado estar Con una experiencia Muy bonita ¿Fue ir a Cuato o no? ¿Quién fue? No Fue Corre Caminos Algo más reciente Que estuvo Vivimos de primera mano Perdón La canción de Laura Pausini De Ahí estaba yo Cuando la pusieron Yo dije Que gachos Que gachos Porque yo estaba ahí Yo le he sido rayado Fue el conductor De FM2 Oye Nick Zamora Nick Zamora Y que lo vetaron Yo hablé con Nick Nick Zamora Dijo que no fue Si si fue Pero él dijo Que él no Dice yo no fui Te lo juro Hay alguien que lo hizo Y me están echando A la culpa A mí dijo Nick Zamora Para descanso Llegó el momento Nada más Oye Otra historia La vamos a decir En otro momento Ya no ha sido La de Jorge Campos Contra todos Néstor El 3-3 Que lo dejó fuera Iban ganando Los tigres 3-0 Y ya con eso Pasaron La primera vez Era con la puente ¿Verdad? Ya tengo una Y los resultados Dicen Que Rayado Está en primer lugar Entonces yo Con base a eso Es como Puedes evaluar A un entrenador Por ejemplo A Bucetich Que no es fácil Estar en rayados Cualquier entrenador Viene aquí Y hace las cosas bien Y la verdad Pregúntale a Aguirre No Aguirre donde estés Un besito Gracias por irte Gracias por nada Oye Aguirre en España Es el Es el entrenador Allá que se quede Allá que se quede Exactamente Allá que se quede Jorge ¿Qué opinas De lo que estoy comentando? Te tengo una pregunta Primero Tu opinión De Funes Mori Porque La semana pasada Le pegaste con todo Le pegaste con todo Le pegaste con Paco Le pegaron A Funes Mori Que Qué bueno Que me están viendo Los Rayados Qué bueno Entonces vamos a ir A ver tu opinión Mis amigos Rayados Que me están viendo Sobre Funes Mori Esta jornada Y estas jornadas Que han venido Mira Antes de Se me olvidó No voy a decir No estoy dando la vuelta Tires Digo Rayados Ganó De visitante Y en casa Y están jugando Regularmente En ambas partes Lo que me tiene Muy satisfecho Ahora Este señor Funes Mori Que todos lo ven Que le dicen El histórico Y de hecho Pues dice El que tiene Más bola de roda La cara de Mola Ya Me estoy empezando Ya está cambiando El discurso señor Ya está cambiando El discurso Deja lo que cabe Deja lo que cabe Para ver ¿Qué va a rebasar? ¿Ya se debe retirar? No Yo me dije Que se debe retirar A ver ¿Qué va a rebasar? Y en la jugada O sea En este partido No Constantemente A un metro y medio Y la vuelo Y la vuelo Y la vuelo Entonces eso es lo que Estaba comentando aquí Que por qué no perdonas Tantas veces Teniendo Rodrigo Aguirre Teniendo Averterame Ahora En este partido La verdad El que se dio mejor Es Funes Mori O sea Yo lo acepto Y es pasado En estos partidos Fallaba Yo prefiero Aquí el señor Me lo voy a poner aquí La imagen Ponchito señores Pero espérame 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 Está diciendo Que quiere ese Aguirre ¿Verdad? Aguirre nada más lleva un gol No Y no anda en su mejor No le lleva seis De hecho Los chavos ahí Del grupo de Rayados Decían que no le daban La bola a Aguirre Yo sí Vi que No, no, no No es eso ¿Sabes qué es lo que Está pasando con Funes Mori? Ayer Le fuimos a dejar Una docena de tamales Y el señor Y el señor Agarró La salsa La salsita La salsita Hasta se fue con la raza Y guardó Y guardó Para calentado Sí ¿Ha visto a Luzman? La mejor contratación Ah, cabrón ¿Qué chavos? ¿Cuál es su argumento Para decir la mejor contratación? O sea, la defensa Díganme ¿Por qué? Bueno, a mí te vas a trasladar Totalmente ¿Por qué? Mira, ese chavo Cuando trae el balón Sabe qué hacer con el balón No es una persona Que dice Ahí viene el centro Déjame nomás lo cabezo Y lo regreso O déjame la vino Para traer y la regreso Tiene muy buenas coberturas Se ha acoplado muy bien A la central con Héctor Moreno Y ha sabido Hasta donde se percibe Desde afuera Aceptar Todas las indicaciones Tácticas Que le están dando Se deja guiar Se deja guiar Es muy buen central Me sorprendió Y la verdad Cuando lo contrataron Dije Pues va a ser otro Otro coador así De los que contrató Para la banca Otro Jordi Cortizo ¿Qué opinas de Jordi Cortizo? Jordi Cortizo Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo que La función que está haciendo Este Héctor Moreno Es muy importante en el equipo Porque otros Lo quieren jubilar ya Que porque ya no sirve Ya no sé qué Ya no es tan rápido No es tan rápido Pero le está ayudando Al otro central Es lo que yo te decía O lo que es como le llaman El descanso de los jugadores O el estarle moviendo el cuadro ¿Ustedes están de acuerdo Que hagan ese tipo de movimientos? ¿O es como que Dale hasta que ¿Cuáles movimientos Esos de este juego? No A lo que dicen O a estar No, pero ¿Cuál es eso De este juego? No, bueno Ahorita En el segundo tiempo Sacó a Funes Mori Yo creo que lo sacó Con la amarilla Digo, a Jordi Cortizo Yo la verdad no entiendo Por qué lo esté metiendo En todos los partidos A qué rol lo quiere meter No es que juegue mal El chavo Pero algo está Yo digo En lo que esperábamos Evidentemente No está dando Pero ¿Cómo puede dar Si nada más ¿Cuánto va a ver Jordi Cortizo? 15 minutos 15-20 Yo quisiera ver A Jordi Cortizo Por lo menos Un medio tiempo Oye, pero Fíjense Un dato que yo no sabía Lo mencionaron En la transmisión Del juego de rayados ¿Se acuerdan Aquel Querétaro Que llegó a una final De la Copa El Querétaro De Búz La media De ese Querétaro Era Orbelín Pineda Era ¿Cómo se llama? El 27 de rayados Se me fue el nombre El que viene de Luis Romo Que vino de Cruz Sur Pero salió de Querétaro La media La media de Querétaro Era Luis Romo Orbelín Pineda Y Jordi Cortizo No se tiene el cuarto Pero era una media Que ya jugaba bien Dicen que de ahí Bucetis lo conoce Y que por eso Se lo trajo Hay que ver Qué tanto muestra Aquí en la cancha Le está dando Mucha oportunidad Para todos los nombres Que tiene rayados Le está dando Mucha oportunidad Pero Fíjate que así Le hizo con Con este Perdón compañero Nada más Luis Romo Se lo trajo a Bucet Y la primera temporada Luis Romo Pero ahorita Ya está afianzándose Ese es un buen apunte O sea No dio luego luego Y fíjate Dice Si hay doble jornada Que dice Rolando Jaro Que está bien Y yo creo que sí Pues es que En doble jornada Y luego tienes un hospital Dice Es cierto O sea Tú sabes muy bien Que juegas Varias veces De hecho A nuestro amigo El ser de luz A ver El ser de luz Y yo Tenemos la misma Ya me estoy recuperando Yo ya me recuperé Pero el ser de luz Tiene la misma Ahorita le hablamos Ahorita le hablamos Ahorita le hablamos De esos de amarillo Bueno pero fíjate Dato Gana de Juárez Nahuel Guzmán Gana de Juárez Nahuel Guzmán Llegó a 130 juegos Sin recibir gol En 9 años De la Liga MX Ah pues Felicidades Ahorita te le mandamos Unos tamales Está así ¿Qué quieres decir? Ramirete Cada vez A ver A ver ¿Por qué me estás diciendo Ramirete primero? Pues cada vez Que hables De tu tigre Te miramos La boquita De tus tigres Es que La defensa está muy guanga No tienen La defensa está haciendo agua ¿Qué está haciendo Diego Reyes ahí? Digo Si te miras No han perdido Ah No han perdido No No han perdido Papá Pero porque el árbitro A ver Van dos partidos Que no les marcan penal Al último Al último minuto Este Contra Juárez Contra Juárez Ve el partido Al último minuto Les perdonan un penalty No lo marcó ¿Pero por qué no lo marcó? ¿Pero por qué no lo marca Si tiene el VAR? ¿Por qué no se está Enlando, hombre? Ya me estás enchilando Compadre No, no, no Ya me estás Me está pidiendo Me está pidiendo Que le diga Que por qué estoy En contra de los tigres Yo no estoy En contra de los tigres Yo te estoy diciendo La verdad Los hechos Nada más Se nos va a caer La fotografía A ver ¿Qué me dices Del partido Contra San Luis También? Que les perdonaron Un penal El último ¿Cuál penal? ¿Cuál penal? Ah ¿Cuál penal? Pues chécale ahí Papá Le están ayudando Vámonos